Oye, no me llames más, no me llames más, no me amenaces más, no me acoses más, no me acoses... Yo sé que usted quiere llamar a la cantera, pero no me amenaces más, no me acoses más, no me provoquen más, no me provoquen más, compadre. Oye, no me provoquen más, no me amenaces más, no me amenaces más. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy aquí, parada frente a mi casa, en la casa de frente está mi vecina. Estoy viviendo a través de una lintanilla de una puerta, ¿por qué? Por el acoso. Hace media hora vino el alias Ariel, allá abajo, al solar, empezando a dar gritos que me estaban esperando que yo bajara. ¿Bajara para qué? Yo estoy en ciudadano, yo estoy tranquilo aquí, en mi casa. Entonces están reclutando a mis vecinos para que me vigilen. Vino ahorita un oficial de policía a decirle a mi vecina de enfrente que bajara. Y ahora viene el jefe sector y está en la puerta de enfrente a mi casa. Ya antes de ayer estuvieron reclutando, hablando con mi vecino, para que me vigilen. ¿Hasta cuándo es el acoso? ¿Hasta cuándo es el acoso? Pero además de eso, además de eso, mis vecinos escucharon antes de ayer, cuando los vestidos de civil, ayer Luisito y ayer Ariel, le dijeron a la pareja de policía, porque había una pareja de policía más un boina roja, más dos vestidos de civil que se hacen llamar oficiales de la seguridad. Y ayer le dijeron, bájelo, bájelo o tírenlo por el balcón. ¿Qué cosa es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este asedio, esta intimidación? ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo es el asedio y la intimidación? Que no se deje un ciudadano tranquilo en su casa. Vayan a perseguir criminales, vayan a perseguir los feminicidios, vayan a perseguir las cosas. Yo no tengo que ver nada con la seguridad del Estado, ni los familiares de los presos políticos, ni los presos políticos tienen que ver nada con la seguridad del Estado. Vayan a perseguir los criminales, los que están matando a las mujeres, los robos que más están matando. Están matando por robar moticos y por robar celulares. Todo el país secuestro, secuestro, desapariciones, muestras, apuñaladas, machetazos. Y por todo el país rejado la criminalidad. Y entonces vienen aquí a acosar al individuo. Ahí ya me llamaron hace media hora baja y yo lo están esperando de afuera. Yo no tengo que ir a ningún lugar, yo estoy tranquilo aquí en mi casa. Entonces ahora vienen, dos veces han venido aquí, a la vecina de enfrente y a vecinos aquí que han enterado que han venido a reclutar para que me vigilen. ¿Qué cosa es eso? Ese acoso, esa intimidación. Vayan a perseguir criminales, dejen a los ciudadanos tranquilos. Vayan a preocuparse. ¿Por qué no hay un marcapazo, un stain en los hospitales? ¿Por qué no hay un yeso? No hay ni siquiera para empastar a una muera. ¿Por qué no hay medicamentos en este país? ¿Por qué sentenciando a los doctores allá en Bayamo y no le dan nada, ni una sonda vesical para ponerle a un paciente? Preocúperse por eso. Eso es seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Vayan a preocuparse por qué no hay insumos médicos para los hospitales, por qué no hay medicina. Se están muriendo las personas por falta de insumos de medicina. Eso es lo que tienen que preocuparse. Están matando a la gente por robarles una motica y un celular. Eso están matando a las mujeres, que han matado hasta mujeres dentro de una estación de policía. Un feminicidio altísimo. Eso es lo que tienen que preocuparse. No están agrosando a un individuo, agrosando a un ciudadano. Ahí el acoso y la intimidación y el chantaje y la fotigo a la mañana y todas esas cosas para infamarlo y para denigrarlo. ¿Qué cosa es eso? Toda la división, dividir al pueblo, denigrarlo. ¿Qué cosa es eso? Entonces la bobería siempre ahí, viene allá, la cosa, el doctor, la contrarrevolución, la contrarrevolución, el doctor, la contrarrevolución. Y cosas esas. Y se dan por ahí el bloqueo y el bloqueo y todos lados bloqueos. Y donde quiera están diciendo que nuestros presos, nuestros cientos y cientos de armas inocentes que están en la cárcel, van donde? A la iglesia, van a los foros internacionales de derechos humanos y dicen que son vándalos y delincuentes. Y que el doctor, ¿qué cosa es también? Un vándalo y un delincuente. Tienen que ser también el contrarrevolucionario, el contrarrevolucionario. ¿Qué cosa es eso? ¿Tú hay que ver nada con eso? Vájense a perseguir criminales y vájense a perseguir los que están matando a nuestras mujeres. Están nada más en la bobería esa embutiendo al pueblo con esa propaganda. ¿Qué cosa es eso? O sea, ocúpense de lo que tienen que ser de los asesinatos, de los robos que están matando a los ciudadanos. Dejen a los ciudadanos tranquilos. Dejen estar con las muelas esas que es la contrarrevolución y el cierre y el enfrentamiento. Entonces, 64 años de enfrentamiento y el enfrentamiento. Dejen vivir a la gente tranquila. Dejen libertades públicas. A un día del nacimiento de Martí, del apóstol. Dejen que haya libertades públicas en este país. Que haya democracia. Dejen libertad de asociación. Libertad de pensamiento. Libertad de expresión. Libertad de manifestación. Libertad de prensa. Dejen al ser humano realizarse libre en su patria libre. Dejenlo de una libertad ilustrada, una democracia. Aquí se ha luchado desde siempre. Desde los mambices. Ahí todo. Por las libertades públicas. Por lo único que vale la pena lanzar a un pueblo. Ahí a la lucha. Por las libertades públicas. Los dieron todos. Los dieron todos. Hay una manigua. Héroes de nuestros próceres ilustres. A través de toda la historia. Para las libertades públicas. ¿Y qué vivimos ahora? En tiranía. En el acoso. En la intimidación. En las citaciones. En la desobediencia. ¿Qué cosa es eso? ¿En qué patria se está viviendo? ¿En la patria de crímenes? ¿De feminicidios? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Dejen vivir al ciudadano. Dejenlo vivir tranquilo. Feliz. Preocúpense. ¿Sabes lo que tienen que preocuparse? ¿Por qué se han ido? En este último año digo más de 600.000 cubanos. Preocúpense por eso. ¿Qué está pasando aquí? Que 600.000 cubanos se van al destierro. Y dejan su patria, sus palmas, su cielo, su todo. ¿Por qué? Mira, mira ahora. Oficial. Oficial. Por favor. Por favor. Dejen el asedio ya. Hable con los que están vestidos de civil allá abajo. Y dejen el asedio al ciudadano. Que se van a perseguir criminales. Por favor. Usted es jefe del sector aquí de la policía. Usted está para cuidar a los ciudadanos. ¿Qué yo he hecho? Usted que está ahí en la esquina del sector. Este ciudadano, ¿qué ha hecho? ¿Qué delito ha cometido? ¿Qué infracción ha cometido? ¿Ninguno oficial? ¿Por qué tienen que venir y decir? Antes de ahí es decir. Bájelo o tíralo por el balcón. ¿Qué va a hacer usted? Llamar al forense para que me haga el acta de defunción. Esa es su función. No, su función es cuidarme oficial. Y estar nada más en el asedio, la provocación. Baja y baja. Y el chantajito. Y estoy denigrándome. O converse con los vecinos para que usted vea. ¿Por qué tienen que asediarme? ¿Por qué tienen que intimidarme? ¿Por qué tienen que venir aquí a amenazarme? ¿Por qué? A impedirme que yo salga de mi casa. Vinieron hace una semana y pico. Y me dijeron. Usted no puede salir de la provincia. ¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido yo? ¿Usted me ha visto cometer un delito aquí? Pregúntenle a los vecinos para que usted vea. Pregúntenle a los vecinos. Yo soy un médico. Aquí en mi casa. Tranquilo. Un ciudadano normal. No he cometido ningún delito. Ni lo voy a cometer tampoco. ¿Por qué tienen que asediarme? ¿Por qué tienen que amenazarme? ¿Por qué tienen que venir a chantajearme allá abajo? ¿Y a gritarme? Ya vinieron hace media hora. Eh, Fernando, baja. ¿Bajar a qué? Yo le pregunto a usted, que está aquí para cuidarnos a nosotros. ¿Bajar a qué? Yo estoy en mi casa, tranquilo. ¿Por qué tienen que venir a reclutar a mis vecinos para que me vigilen? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué ese asedio? ¿Qué he hecho yo? Usted que está en la esquina ahí del sector. Usted, de su puerta, se ve mi edificio. ¿En qué delito he caído yo? ¿Qué infracción he cometido? Ningún oficial. Ninguna. Entonces, por favor, ustedes que están para cuidarnos a nosotros. El otro día me pusieron una perseguidora ahí. Bajé y le dije, lléreme a Zapati 6 para conversar con su jefe de por qué me tienen que tener ahí trancado, secuestrado en mi casa. ¿Sabe lo que hicieron? Me metieron en un calabozo. No, CR, contrarrevolucionario. Interés del ACI. Hay horas, nueve horas, ocho horas, ahí en un limbo jurídico. ¿Por qué le hacen eso al ciudadano? Vienen aquí, me impiden salir sin un papel de un fiscal, ni de un juez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Usted qué tiene que velar por eso? Usted es el sector de la policía. Que vela por la tranquilidad de los ciudadanos, por los derechos de los ciudadanos, por las libertades públicas. ¿Cómo van a ser una marioneta de vestidos de civil que son sicarios? Porque estas personas que vienen ahí son sicarios. ¿Por qué? Por favor, por favor. Por favor, le pido como ciudadano que cumpla con su deber. Yo se lo pido como ciudadano, por favor. El doctor Fernando Vázquez Pérez le está pidiendo al jefe del sector de mi circunscripción que cumpla con su deber y que pare ese acoso. Yo se lo estoy pidiendo, por favor. Ya es todo lo que le tenía que decir, oficial. Gracias. ¡Suscríbete al canal!